Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hace poco una noticia con tintes sensacionalistas y de infundir temor emergió de nuevo, donde la cadena Telemundo básicamente a su mejor estilo informa de lo que hemos hablado en el canal como gran mínimo solar. Y esto nos hizo traer ese tema a la mesa de vuelta para tratarlo desde una perspectiva diferente. En uno de nuestros videos hablamos del libro Cuando los inviernos eran inviernos y se describe cómo la transición climática a un enfriamiento hizo que la civilización en Europa tuviera que readaptarse. La historia oficial te hablará de los que perecieron o murieron por hambrunas y esas cosas, pero no te hablarán de los que lograron adaptarse. Cuando los inviernos eran inviernos es un libro que abarca el lado de la adaptación. Quiere decir que hay maneras o que realmente somos capaces como seres humanos de adaptarnos a cambios drásticos de la tierra, si se puede decir de esa manera. Cada vez que se contrasta la historia oficial con otros grandes mínimos solares en el pasado, hace 200, 400, 600 o 800 años, es como si la historia se repitiera pero con otros actores. El libreto es usualmente un imperio que se levanta, tiene un tiempo de abundancia y estabilidad, pero luego donde se presta la atención es en el colapso del imperio, y este se da en los tiempos de grandes mínimos solares. Un ejemplo es el imperio romano. En varias fuentes se puede encontrar que el detonador fue el colapso del sistema del suministro de alimentos. Sin embargo, nunca nos dirán que fue un sistema centralizado de control donde probablemente no se le enseñó a la gente a ser autosostenible, sino más bien deberle o pagar un tributo al estado para que, entre comillas, cuide de nosotros. A continuación les presentaremos un documental del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con fecha de 1957, en pleno máximo solar del ciclo 19. Este ciclo solar se ha considerado el ciclo con el máximo solar más grande registrado en 400 años de observaciones, quiere decir la mayor cantidad de manchas solares registradas en los últimos 400 años. Al parecer la sociedad se encontraba en estabilidad. La idea del supuesto sueño americano nacía y todo se veía de color de rosas. Después del documental compartiremos nuestras apreciaciones. La ropa, dicen, hacia el hombre, pero considera a nuestro amigo con el abrigo de hojalata. Tan recientemente como hace 500 años, se pudrió en un gran corcel negro, rescatando damiselas y golpeando dragones y contando cosas tan grandes sobre ello. Todavía pensamos en los caballeros como gigantes. No lo eran. Incluso el hombre promedio de hoy en día es más alto, más fuerte y más saludable. Una gran razón es porque comemos mejor. Podemos obtener nuestras tres comidas completas al día durante todo el año. Comemos bien porque cultivamos mejores alimentos. Porque podemos transportar y manipular alimentos a gran velocidad. Pero lo más importante de todo, hemos aprendido a conservar los alimentos. La conservación de los alimentos ha sido un problema para el hombre desde sus inicios. Incluso si la comida era abundante, no podían guardarla para los días de escasez. Eventualmente el hombre aprendió a sacar la comida, ahumarla. El solvente, que hizo que la sal fuera tan importante, fue una forma temprana de dinero. Es irónico que los alimentos básicos de ayer sean a menudo las comidas finas de hoy, pero debido a que se podían conservar pocos alimentos y los métodos primitivos provocaban la pérdida de importantes vitaminas, nadie tenía una dieta equilibrada de tres comidas al día durante todo el año. Si la comida era abundante, comían. Si no, si las frutas o verduras estaban fuera de temporada o la caza era mala, se las arreglaban sin ellas. El pan era el sostén de la vida. A veces un plato principal de aperitivo y un postre nutritivo a su manera, pero difícilmente una comida completa. Uno de los primeros intentos de conservación de alimentos fue el uso de especies, romero, nuez, moscada, canela y muchas otras. Fue la búsqueda de la ruta corta de las especies lo que llevó a Colón, a América. Pero imagina la dieta de los marineros después de unas semanas en el mar. Se acabaron las frutas y verduras frescas, el tocino con moho, la harina pues con toda la demanda. La comida era un problema para todos los que viajaban. Los ejércitos a menudo pasaban más tiempo buscando comida que luchando. El gobierno francés ofreció un premio de 12.000 francos por un método seguro de conservación de alimentos. Y hubo uno durante el reinado de Napoleón y apropiadamente por un chef francés. Su nombre era Nicolas Apert, la fecha 1809, hace menos de 150 años. Este gran descubrimiento fue la comida herméticamente sellada en un recipiente, que luego se mantendría completamente calentada durante años. Napoleón consiguió las estatuas, mientras que Apert, después de haber gastado todo su dinero en perfeccionar sus métodos de enlatado, murió pobre. Pero el monumento de Apert es infinitamente mayor. Su descubrimiento ayudó a toda la humanidad a comer bien, a obtener sus tres comidas al día durante todo el año. Pero el proceso de enlatado tenía un gran camino por recorrer antes de que las fábricas de enlatados pudieran producir alimentos a este ritmo. El siguiente gran avance fue la lata, la creación de un inglés llamado Peter Duran. En 1820, el enlatado llegó a Estados Unidos cuando un hombre llamado William Underwood abrió una fábrica de enlatados en Boston. Pero todo se hacía a mano, y esto hacía que la comida enlatada que era escasa fuera un lujo. La fabricación de latas fue particularmente lenta al principio, pero la invención triunfó a la invención, y en poco tiempo las máquinas estaban haciendo más en una hora de lo que un hombre podría hacer en una semana, un mes. Uno de los inventos más importantes se produjo en 1874 cuando A.K. Schreiber perfeccionó la olla de presión para las fábricas de enlatados, la retorta. Las altas presiones de la retorta redujeron el periodo de cocción de la mayoría de alimentos de horas a minutos. Con la retorta tan eficiente, se necesitaron muchos más inventos nuevos para manejar los alimentos más rápido. A medida que el proceso de enlatado se aceleró, el precio de los alimentos enlatados bajó, la calidad mejoró, y escenas como esta se han vuelto mucho menos comunes que en los días de nuestras abuelas. Extrañamente, el primer abrelatas no se patentó hasta 1858, casi 50 años después de la invención de la lata. El inventor fue Ezra J. Warner. Desde entonces, probablemente nada haya intrigado tanto a los estadounidenses con mentalidad de gadget, como el abrelatas. Hay abridores tipo sartén, abridores de pared, y para envases de vidrio, el flipper de tapa. La cuchara también funciona. Menos mal que Warner inventó la abrelata, sin embargo, solo para los estadounidenses se abren más de 100 millones de contenedores al día. ¿100 millones de contenedores cada 24 horas? ¿Más de 500 unidades? ¿Cómo es posible crecer? ¿Enlatar? ¿Distribuir una cantidad tan increíble? Las máquinas, por supuesto, ayudan a hacer lo posible. Cada fábrica de enlatados contiene docenas de intrincadas máquinas especialmente diseñadas. Pero la verdadera columna vertebral de la industria de enlatados son las más de 500.000 personas involucradas. Medio millón de personas. ¿Quiénes son? Son los trabajadores de la fábrica de enlatados, con sus manos ocupadas maravillosamente hábiles, manos que limpian, manos que recortan, manos que ordenan. Que inspeccionan, que empacan. Están los agricultores y los ganaderos. Los hombres que cosechan. Están los pescadores que llevan su corazón y vidas peligrosas para que podamos tener opciones de comida del mar durante todo el año. Los guisantes y otros cultivos se controlan para determinar los momentos adecuados para la cosecha. Cuando llega ese momento, los escáneres del campo notifican rápidamente a la fábrica de enlatados, a menudo por radio. Luego entran los hombres y las máquinas. Trabajan con rapidez y eficiencia. Una de las razones por las que los alimentos enlatados saben también. En tres horas o menos, estos guisantes están en la fábrica de enlatados listos para ser procesados. Aquí, con variaciones menores para diferentes alimentos, es lo que sucede. Cuando llega el producto, se tritura, se guarda pelado, si es necesario. Se comienza en cuanto a tamaño y madurez y se inspecciona cuidadosamente. Pasa por frecuentes lavados. Algunos alimentos se pican o rebanan y luego se encaldan y se calientan brevemente en calderos gigantes. Todos los alimentos son inspeccionados cuidadosamente en cada etapa del procesamiento. Las complicadas máquinas hacen un trabajo notablemente preciso al llenar los recipientes con alimentos, líquidos y condimentos en las cantidades justas. Luego el contenedor viaja en una caja de escape donde el vapor caliente reemplaza el aire, luego a la máquina de sellado y a las retortas o calderas a presión. Incluso como el Sr. Uppert, el tiempo de calentamiento y la temperatura siguen siendo los factores más importantes. Algunos alimentos necesitan solo unos pocos minutos de temperatura de emullición, mientras que otros pueden tardar más de dos horas bajo presión de vapor. El enfriamiento rápido completa el proceso. Las muestras de la producción de cada día son revisadas y probadas por especialistas capacitados. La calidad del producto es fundamental. Algunos contenedores se etiquetan antes del almacenamiento. Otros cuando son enviados. De cualquier manera, la etiqueta es importante porque ayuda a decirle al comprador lo que hay dentro. El comprador no encontraría la comida enlatada tan buena si no fuera por los científicos que están constantemente mejorando nuestras frutas y verduras. El desarrollo de guisantes más dulces y jugosos, por ejemplo. Combinando las buenas cualidades de una variedad con las de otra, se han desarrollado tomates con más sabor, menos semillas y mejores colores. El maíz dulce de hoy tiene poco parecido con el maíz de hace 100 años. Y todo se hizo, se podría decir, con bolsas de papel. La polinización cruzada de la cría selectiva ha hecho muchas maravillas. Difícilmente existe una fruta o verdura que no haya sido rediseñada, mejorada en sabor, tamaño, apariencia, calidad, resistencia a la sequía y las enfermedades. Hoy más que nunca, el proceso de mejora continúa. Los agricultores aprenden mejores métodos agrícolas con la ayuda de los agentes del condado, las universidades agrícolas estatales, el gobierno federal y los trabajadores de campo de los enlatadores. Los nuevos y mejores fertilizantes y la rotación de cultivos dan como resultados mayores rendimientos. Se rocían o espolvorean productos químicos especiales sobre los cultivos en crecimiento para protegerlos contra plagas y enfermedades. Los resultados son alimentos de mejor y más calidad. Los fabricantes compran entre sí para producir máquinas más eficientes. Los fabricantes de contenedores han investigado equipos que trabajan constantemente para adaptar la lata al producto que contiene. El recipiente de vidrio de hoy es muchas veces más resistente y liviano que el que tenía disponible nuestra abuela. Los propios lugares de enlatado han desarrollado nuevos productos para satisfacer necesidades especiales. Los alimentos para bebés son uno de los mejores amigos que una madre y su bebé han tenido. Gran parte de lo que come este bebé se encuentra en frascos y latas, para algunos bebés hasta la leche. Debido al enlatado, este pequeño y millones como él, tienen asegurado sus tres comidas desde el principio. El enlatado ha recorrido un largo camino en 150 años y también lo ha hecho la humanidad. Si el hombre se ha vuelto mucho más grande y saludable en tan poco tiempo, ¿qué efecto tendrá un suministro constante de buenos alimentos en las generaciones venideras? Algún día la gente irá a los museos y mirará los viejos trajes de piloto de aviones y hablarán sobre los héroes que los usaron. Y tal vez dirán, ¿de alguna manera pensé que eran más grandes que eso? Nunca se podrá saber. Tres comidas completas al día son todavía bastante nuevas en la experiencia humana. El documental empieza aludiendo de que hemos venido de menos a más, y que las personas eran más pequeñas que ahora. O sea, que no hubo ni una mínima idea de gigantes en el pasado, pero lo hacen para dar la idea de que el desarrollo del procesamiento de la comida va de la mano con el crecimiento de altura de las personas. Acá se puede ver cómo usaron cierta sutileza para sembrar su mensaje. Luego, hablando del pasado, dicen que si la comida era abundante no podían guardarla para los días de escasez. Acá completamente ignoran la capacidad de adaptación que tenemos los humanos. Si la Tierra tiene oscilaciones cíclicas donde hay temporadas de abundancia y otras temporadas de no abundancia, es muy difícil creer que los humanos no lo entendieron y que no guardaron alimento para el futuro. El documental menciona incansablemente esta idea de las tres comidas al día. De hecho, te mencionan que el objetivo era llegar a una dieta equilibrada de las tres comidas al día. ¿Será realmente que programarnos a todos a que a cierta hora estemos juntos, ya sea desayunando, almorzando o cenando, les sirve a ellos para saber los tiempos donde nos pueden ofrecer sus noticias por televisión, radio o internet? ¿Cuántas familias no comen juntas mientras su televisor está encendido? ¿Será necesario realmente tener un tiempo fijo de desayuno, almuerzo y cena como país o región? ¿Por qué no comer cuando nos da la gana o no comer cuando no nos da la gana? ¿Echaría a perder el sistema que ya han creado? Son simples preguntas que nos hacemos. Más adelante regresan contándonos de las personas del pasado diciendo, si las frutas o verduras estaban fuera de temporada, se las arreglaban sin ellas. Como si esto fuera malo. Pero más bien, ¿no sería más lógico ir al ritmo de la tierra y comer lo que ella produzca sin forzarla? A partir de acá se notará más fácil la agenda de este documental. Hacernos creer que debemos tener acceso a los mismos alimentos todo el año y que debemos ignorar las temporadas. Esto no desacredita que hay zonas rurales en el mundo, que todavía operan casi o completamente de una manera local y autosostenible. Pero el mensaje con las corporaciones grandes de supermercados por todo el mundo es dar esa idea, conseguir los mismos alimentos todo el año y crear una dependencia a este sistema globalizado de alimentos. Esto nos lleva a la idea de forzar a las tierras agrícolas a producir de más, cuando no era necesario. Nos encontramos con un documento antiguo de la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU. Por las fechas mostradas podríamos asumir que fue escrito a mediados de los noventas. Hay dos párrafos que llaman la atención. Si bien la productividad agrícola ha aumentado drásticamente, el costo de la degradación de la tierra ha sido alto. Grandes áreas de tierra de cultivo, pastizales, bosques y bosques de la región están ahora gravemente degradadas. La erosión hídrica y eólica son los principales problemas, pero la salinidad, la sodicidad y la alcalinidad también están muy extendidas. Las capas freáticas han sido sobreexplotadas, la fertilidad del suelo se ha reducido y donde el bosque de manglar ha sido talado para la acuicultura o la expansión urbana, la erosión costera ha sido un resultado común. Por último, la expansión urbana se ha convertido en una forma importante de degradación de la tierra, dejando de producir grandes áreas de las mejores tierras agrícolas. Y el otro párrafo dice, La deforestación también está muy extendida. Durante la década de 1980, se perdieron aproximadamente 4 millones de hectáreas de bosque cada año en Asia y el Pacífico. La destrucción de los bosques es principalmente el resultado de la tala para la agricultura. Entonces, ¿fue necesario talar y usar esos terrenos para agricultura realmente? ¿Se tuvo que forzar terrenos de esa manera? ¿Y qué tal concentrar gente en ciudades y sacarlas de las partes rurales? El documental luego dice que Colón llegó a América en busca de especies y luego dice que los ejércitos pasaban más tiempo buscando comida que luchando. El documental lo conecta a la idea de conservación de la comida. Pareciera que esto de la conservación no fue para que cada uno de nosotros aprendiera a hacerlo con comida propia que producimos, sino más bien encontrar métodos de preservación y así ellos pudieran llevarlo a un modelo de dependencia donde controlan la logística del mismo. Y quizás se dieron cuenta que las especies lograban esto y de esta manera buscaron especies y otros recursos más en América. Luego el documental se va en un viaje de qué tan importante es el enlatado para la conservación y de ahí se van a la supuesta importancia de producir en masa o en grandes cantidades. Sin embargo, no escuchamos cosas como ¿Por qué no les enseñamos a la gente a conservar su propia comida? Todo va en relación de cómo ellos crean un sistema de dependencia donde son los proveedores de tales avases tecnológicos en sus máquinas para enlatados. De hecho, subestiman lo que nuestros abuelos pudieron hacer en materia de conservación como si fuera mediocre o insignificante. Acá están viendo un método de conservación de alimentos que cualquier persona puede hacer y que estas señoras nos muestran usando pedazos de papel pergamino en una mezcla de brandy y clara de huevo y así logran sellar los frascos de mermelada para conservación. Pero aparentemente para el sistema mostrado en el documental, algo así es arcaico. Luego nos hablan de la idea de distribuir los alimentos y recorrer grandes distancias. Esto nos hizo reflexionar. ¿Realmente fue necesario crear un sistema de logística para corporaciones y gobiernos de transportar alimentos conservados que recorren miles de kilómetros de un lugar a otro para mantener esta idea de comer los mismos alimentos todo el año? Acá es donde el concepto del gran mínimo solar empezó a tener más sentido. La Tierra sí se está pronunciando y no está produciendo al ritmo de antes, pero los más afectados son los que están a cargo de este gran sistema de distribución global. Las tierras que han sido sobreutilizadas, porque ni siquiera caen en la categoría de utilizadas, no les está produciendo al ritmo que las han forzado por muchos años ya. Y como necesitan continuar su modelo de dependencia de los consumidores a su sistema, necesitan usar todas estas artimañas de inflación, porque solo ellos pueden ser los proveedores y no nosotros mismos. Si vivís en una zona donde la autosuficiencia es parte de la idiosincrasia o en una zona rural que fomenta el consumo local de alimentos, nos encantaría escuchar, ya que de eso no escucharemos en las cadenas desinformadoras. Parece que el producir en grandes cantidades a un ritmo muy rápido es lo que más ha estado en sus agendas. De hecho, el documental te menciona el uso de fertilizantes y herbicidas. Pero esto nos hizo reflexionar, ¿realmente la Tierra necesitó estos químicos para producir? O más bien, ¿estos químicos fue el resultado de forzar las tierras a sobreproducir con el fin de sostener el sistema que han creado? Aún si la Tierra reclama un descanso por una transición climática grande como lo que representa el gran mínimo solar, creemos que tenemos la capacidad de adaptarnos, consumiendo lo necesario y logrando producir nuestros propios alimentos, o manteniendo una cadena local de intercambio de alimentos. Quizá esta foto de los 70s muestran a una sociedad que apenas iniciaba en este modelo de dependencia a la distribución global de alimentos, antes de lo que estamos repitiendo actualmente. Más adelante el documental nos habla de que un agricultor tiene que tener encima de él un representante del condado, alguien del gobierno federal, y alguien de la corporación encargada del enlatado. Prácticamente nos están diciendo que el que menos está en control de su tierra es el agricultor, sino más bien todos estos entes de este gran sistema de distribución global. El documental cierra de nuevo con la idea de que el alimentarse en este sistema de las tres comidas diarias en todo el año hará que sigamos creciendo en tamaño, una vez más, apoyando esta idea de evolución darwiniana, e ignorando la posibilidad de que hubo gente más grande en el pasado. Definitivamente hay más cosas para decir de este documental, pero les compartimos lo que nos llamó la atención a simple vista. Si tienen alguna otra apreciación a lo presentado en el documental, nos encantaría escucharlo también. Pero por ahora sería todo, y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.